En cuanto lleguemos a 2000 likes, los packs de texturas de este video estarán en la descripción Chicos, el día de hoy estamos de vuelta después de 3 largas semanas de ausencia Así que bueno, el día de hoy les voy a traer un videito que juego en el servidor de OnlyMC Pero voy a jugar después de que me banearon Voy a ver si la gente sigue diciendo y sigue acusándome por jugar de una manera rara, distinta, no lo sé Así que si quieren un video con una temática de me hago pasar por un noob y terminan acusándome Me gustaría demasiado que dejaran 3000 likes chicos, 3000 likes y hago ese video Una disculpa por no haber traído videos y comencemos con este Chicos, recuerdan que hace unos días me banearon de este servidor Bueno, pues resulta que no estoy baneado, ya no estoy baneado, me banearon, sí, lo hicieron Porque no tengo ni la más remontada, pero bueno Estamos dentro del servidor de OnlyMC chicos Han metido nuevas cosas, han actualizado mapas Y me gustaría jugar aquí en el servidor después de que posiblemente me banearon injustamente Fue algo raro A ver, vamos a ver si como en el video pasado que subí hace unos días, hace incluso unas semanas La gente me sigue acusando o si la gente sigue pensando que soy hacker Así que sin nada más que decir chicos, empecemos con las partidas Bueno pues, primera partida chicos Y antes que nada quiero como que felicitar a OnlyMC Chicos, este es nuevo mapa, han estado metiendo nuevos mapas, han estado creciendo No tanto como jugadores, en cantidad de jugadores, sino también han estado creciendo En cuanto a cosillas del servidor, como por ejemplo, meter nuevos builders, meter nuevos mapas, meter nuevos staff, meter muchas cosillas interesantes Y pues bueno, muchas felicidades a OnlyMC chicos Yo conozco a este papi trago A ver, le voy a hacer focos inmenso Porque él es suscriptor, es suscriptor muy activo Está en mis streams, que por cierto chicos, si no me siguen en Trovo, síganme en Trovo Es una plataforma en la cual yo hago directos diario, diario Si me quieren ver en directos diario, pues lo más seguro es que me vean por allá Lo matamos, epiquísimamente viene este señor Venga ese señor, yo estoy recién gelilladito Lo sacamos volando y ahora viene este otro Vamos a matarlo, lo matamos, tercera kill, tercera kill rápida Ahí está, viene otro, lo matamos, lo asesinamos Lo matamos por favor Se quedó como laggeado, pero no nos van a quitar la kill Nos quiere quitar la kill, ey, no sé si nos las quitó uno, matamos al otro Ey, no sé qué está pasando aquí chicos, lo mato Dime que lo mato por favor, a ver, sí No sabía qué vida tenía él, no sabía qué vida tenía otro Miren aquí está Colombia, lo voy a defender No, lo mataron, o sea, es que es como un pacto de youtuber chicos Que youtuber no mata youtuber Bueno, aquí me están haciendo tremendo dos contra uno chicos La partida se está descontrolando demasiado Voy a huir, a ver, geleo, geleo, no Ya no me dio tiempo de gelear la segunda manzana Me estoy quemando, no lo puedo creer, pero creo que tiene poca vida Pongo agua, sáquese volando No, no lo saqué volando, lo mato, lo mato, lo mato Muerto A ver, se supone que salió volando, se vio ahí como laggeado, pero creo que sí se murió Y por último queda Rubén Rubén, ¿cómo está? Me avisaron que iba a estar siendo conviado Porque si yo no lo puedo creer chicos Uy, es que como que se aferró mucho y no se quería caer Ey, todavía quedan dos personas, eh Yo pensé que ya era el penúltimo este men Uy, no puedo creer, me quemo yo mismo Y máximo juegos, hola, ¿cómo está? Lo mato, por favor, lo asesino Dime por favor qué lo mato, se está quemando Es que le estamos jugando muy bien a este men, eh Le estamos jugando demasiado bien, lo mato Yo también me estaba quemando, eh, agua, no tengo agua Creo que la persona que queda está en la parte de arriba Porque puso lava Uy, no sé, no sé de dónde me llegó, pero bueno Lo voy a matar, lo voy a asesinar Chicos, se viene partida épica No sé cuántas kills ya llevamos chicos No estoy viendo la leaderboard, estoy concentrándome en no perder el aim Ante el compañero aimlevy21 Creo que se llama, no lo puedo creer Se cae, lo mato, la tiro Buenísima Y ganamos la partida chicos con 9 kills Y me pone que doy asco, típico Bueno, siguiente partida A ver, se me olvidó comentarles el tema principal Que era el tema de... A ver, me banearon del servidor de Only hace unos días Y ustedes se dieron cuenta porque subí un video en el cual avisé que me banearon Como tal en ese video no me banearon chicos Me banearon antes unos... No Me banearon unos días antes Y yo puse un screenshot de cómo me banearon Porque en realidad sí me banearon chicos ¿Por qué? Se supone que por evadir van No sé si me frosearon y en ese momento me desconecté Yo no recuerdo que haya pasado eso chicos Pero se supone que más o menos así fue lo que pasó Entonces, desde ese día he estado entrando a jugar aquí en el servidor de Only MC Y me he estado dando cuenta chicos de que hay mucha gente que jacusea Mucha gente piensa que porque un jugador te comea o cualquier cosilla Como que los empiezan a jacusear muy feo A ver compañero, lo voy a tirar Falta que me jacuseen por tirarlo ¿Te imaginas que alguien jacusee por tirar a otra persona? Pero bueno, a ver compañero Póngase las pilas por favor Y a ver, la partida está siendo muy rara chicos Porque no hay nadie en la parte del centro A pesar de que es un centro muy grande Que por cierto, estas dos primeras partidas que estoy jugando Son en mapas nuevos Y de hecho metieron un mapa mío Me gustaría demasiado que me dijeran Si quieren que haga un video en el cual Juego en mi mapa que me hizo el señor Cubo Y pues posiblemente traiga videito Únicamente jugando en ese mapa Y viendo estrategias Y viendo cositas épicas y ricas Que pueden hacerse en ese mapa chicos Así que bueno, compañero Le puse la lava pero se puso toda bugueada Lo saca volando Compañerito, le damos un cañazo El cual no, no, pues no se le dio Pero bueno, quedan dos personas Una está de este lado Pero la otra no, no la encuentro eh No sé, no tengo ni la más remotidad De donde pueda estar Pero a ver, el compañero este Lo podemos conviar A mí me encanta jugar con velocidad chicos Otra cosa, otro tema Es que iban a sacar la velocidad Aquí en OnlyMC What the fuck Buenísima Es que como que quería hacer un 360 Pero no me salió Pues bueno, retomando el tema de Trovo chicos Vamos a hacer un sorteo en Trovo De dos kit gamer O pueden ser dos teclados y dos mouse Para que haya cuatro ganadores O puede haber dos ganadores De un kit Cada persona, un kit gamer Que es un teclado Un mouse Y un mousepad gamer Épico No sé por qué escoger cofres OP chicos Pero a mí no me gustan Bueno, pues toca acostumbrarse chicos La verdad es que no soy muy fan De los cofres OP Tardo mucho en matar a alguien Uy, se acabó volando uno Se acabó volando el otro Vamos Sí, sí los No, ey Escuché Ah, sí, miren Lo bueno es que tengo el pico aquí Lo saco volando Ay, ey Si le pego como que No No lo puedo creer Si le pegas O en esa posición Como que te eleva tanto Que no te deja caer No lo puedo creer Nico hizo muy mal Al seguirme golpeando Hizo demasiado mal Al seguir cliqueando Lo voy a matar Lo voy a asesinar Lo saco volando Ahí está buenísima Tiró otra perla de Ender No, verdad Bueno, yo no escuché absolutamente nada Así es que vamos a ir contra El oponente que está en la parte del centro Y como les estaba diciendo chicos Uy No, no, no El compañero estaba siendo recteado Ey, como que vi que tiró una perla de Ender Por eso yo la tiré acá Pero pues ni modo No la tiró chicos Vamos a hacerle tremendo círculo Strip a este hombre Lo rodeamos, lo rodeamos, lo rodeamos, lo rodeamos Tengo la sensibilidad muy baja chicos Y se me dificulta un poco hacer esto Pero bueno A ver, lo bueno es que tengo pico Lo saco volando Bueno, lo mato Es que saben que es lo que quiero hacer Quitarle el piso Voy a ver si le puedo quitar el piso Miren, creo que en esta posición si puedo Uy, casi me lo quito a mi Pero bueno, como les decía Encima me dice que soy noob Que tenía que ver Ey, y nada más quedó una persona A ver, me estaba dando con el arco Sí, tenía que tirarlo con el arco Obvio, lógico Que si yo por favor Concéntrate en lo que vas a decir Bueno, pues dentro de poco tiempo Haré un 12 horas chicos Y en ese 12 horas Daré los resultados de unos kit gamer ¿Pueden adelantarse? El único requisito es seguirme en Trovo Y descargar la aplicación Chicos, los links van a estar en la descripción Un link de Bueno, Trovo es una plataforma Como Twitch Como YouTube Es una plataforma para hacer directos Es una plataforma en la cual Yo estoy haciendo directos Y les recomiendo demasiado Que me sigan por allá Porque van a poder ganarse Uno de los dos kit gamer O un teclado O un mouse No lo sé chicos Todo puede pasar Así es que les recomiendo demasiado Lo mato, por favor Ahí está Les recomiendo demasiado Que me sigan por Trovo Que se descarguen la app Les repito Link en la descripción Tanto para iPhone Como para Android O sea, para sistema iOS O Android Lo van a tener En la descripción Bueno Y también por si no se quieren perder Ningún video Cuando grabo Normalmente yo grabo por Trovo Así es que si quieren salir En algún video Que yo esté Este Grabando por allá Pues pueden hacérmelo saber Que por cierto Creo que ya van a volver La escuela de PvP ¿Recuerdan cuando Hacíamos Unos videos Muy curiosos? Bueno, pues esos videos van a Ey, what the fuck Aquí había alguien Yo había alguien aquí Me quitaron una kill No lo puedo creer chicos Pues la verdad es que Si quisiera traer otra vez Las videos de escuela de PvP Chicos Así es que Esténse atentos en Trovo No sé si fue buena elección Hacer esto Sí, de hecho sí A ver, ¿qué armadura tenía este men? Tenía pechera de diamante Tenía pantalones de hierro Y creo que tenía más armadura Uy, tremendo ponte que me hice Malísimo por cierto Porque me caí Pero bueno, salí victorioso Y matamos a ese men Ey, me conviene haber hecho Esa estrategia, eh Como el kit de la Poción de velocidad Te da una espada Pues esa espada O con esa espada Te puedes defender A ver, señorita, por favor Salga volando, por favor Si no salga volando Se iba a morir de todas maneras Que de todas maneras La matamos, ¿verdad? Pero bueno Se vienen proyectos Que ya tenía hace tiempo Posiblemente los vuelva A renacer A revivir en el canal Pues son proyectos buenos Así es que les recomiendo demasiado Que si me seguían en Twitch Que me puedan seguir en Trovo Porque en Twitch Recuerden yo hacía Muchos videos por allá Pero ahora Pues estamos por Trovo Creo que estas partidas No me están dejando Decirles todo lo que les quiero decir Chicos Como que no me están dejando Expresarme como quisiera Pero bueno No se preocupen Tenemos que disfrutar Las partidas Que por cierto chicos Si quieren el pack de texturas Lo van a tener en la descripción Recuerden que llegando Los primeros Eh, dos mil likes Los primeros dos mil likes Y yo dejo en la descripción Los packs de texturas Porque son dos Uno es el del cielo Que lo tienen que poner encima Matamos a este joven Y otro es el de La parte de abajo Que es el de las texturas El de la espada El de la lava El de las partículas El de la armadura El de completamente todo Compañero usted no va a salir Vivo de esta No sale vivo No sale vivo Uy, buenísima Y pues ya saben Es fácil chicos Es fácil saber Como tener un pack de texturas De que si yo Al menos de que sea privado Porque tengo uno privadillo Que es de un cielo también muy épico Que me están pidiendo demasiado chicos Pero ese pues definitivamente Es privado Y únicamente lo tengo por Patreon Que ya saben También tengo Patreon chicos Y pues bueno El compañero ese como que nos dejó A pelear nos dejó así como Quelear, combatir Y eso me gusta chicos Que haya gente que respete A ver Se supone que Este men es bueno Yo me acuerdo de este Que se llama último pvp Y la verdad es que es bueno Me acuerdo porque creo que Una vez en un directo Estuvo ahí Y pues resultó que Le hice un pvp Así en Skyward Y la verdad es que es bueno Es buen jugador Así es que Si me gana Pues es porque Es un tremendo god Pero bueno Lo terminamos matando Compañero que está haciendo por acá Hola como está Jochu Lo matamos Lo asesinamos Por favor que lo matamos No se como que me estaba haciendo Tim No se me dio ternura Este tipsito Y ganamos Ok les digo Las partidas no me Terminan de Convencer Y pues bueno chicos Muchísimas Muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado En este hermoso Directongo No Directo Video Gracias a todos Por acompañarme en este Video Es que ya estoy acostumbrado A que la gente Pues me ve en stream chicos Así es que Ya saben Descárguense trovo chicos Instálenselo Síganme por allá Les voy a agradecer demasiado Y les voy a hacer Dentro de unos cuantos días Público El sorteo que vamos a hacer Ok así es que chicos Gracias a todos Por haberme acompañado El día de hoy Y nos vemos Hasta la próxima chicos Adiós